Bienvenido, profesor. Voy a partir con la primera pregunta, que sería ¿En qué se desempeñaba antes del golpe militar? Cuéntenos sobre su trabajo en Chile y el extranjero, y cómo vivieron los primeros años de la unidad popular en la comunidad. Bueno, yo en ese tiempo ya era académico, profesor del Departamento de Geofísica de la Facultad, y participamos en varias cosas interesantes durante el periodo de la unidad popular, lo que mejor tarde, a los cuales iba hoy a sábado generalmente, eran trabajos, o sea, que uno aprendía más gente a la cual iba a ayudar uno, porque en realidad eran labores agrícolas, qué sé yo, y fue muy rico todo eso. Cuando la cosa se puso un poco más crítica, me acuerdo que alguna vez me tocó repartir gas, por ejemplo, así que había un problema con los camioneros también, que parece que es recurrente en el tiempo. Bueno, yo además de participar en todas las labores docentes y de investigación en el departamento, yo hacía un curso en la Universidad Técnica del Estado, yo estudié Ingeniería Eléctrica, entonces hacía un curso de propagación de ondas de radio y antenas, y también estuve en esa misma línea asesorando a Entel, que en ese tiempo era una empresa del Estado, empresa nacional de telecomunicaciones, y entonces esa era mi labor en el ámbito más académico y profesional, además de las cosas que hacíamos los fines de semana. Yo no sé si querés algún detalle adicional, porque a esta altura tampoco me acuerdo demasiado. Claro. Claro, sí. Dale, Nico. Bueno, muy interesante, no sabía ese dato de Entel. Bueno, para seguir, queríamos preguntarle, ¿dónde se encontró usted el 11 de septiembre, cuando se enteró el golpe militar, y qué recuerda haber hecho? Ya, bueno, yo a partir de julio del 73 me fui a Estados Unidos, porque tenía una beca de doctorado, fui a hacer mi doctorado allá y me fui solo, yo en ese tiempo estaba ya casado y con dos niños, me fui solo, y ese día, me acuerdo, el 11 de septiembre, me acuerdo muy bien, estaba en clase yo, y al final de la clase se me acercó el profesor y me contó lo que había pasado. Entonces, bueno, yo me acuerdo que a mí en mi cuaderno de apuntes, ahí anoté, se acabó la democracia y la libertad en Chile. Esa fue mi reacción así más espontánea en ese momento, y por supuesto ahí empezó una cadena de preocupaciones por la familia que quedó acá, porque la cosa fue bien complicada. Yo antes de irme a Estados Unidos había dejado firmado una serie de papeles para autorizar la salida de mis hijos, mi señora, y esos papeles no los consideraron válidos. A partir del 11 de septiembre ya no valían, entonces hubo toda una odicida ahí entre que ellos lograron, a través de contactos, amistades, lograr que me hicieran los papeles de nuevo, para que puedan salir, y de hecho recién en noviembre pudieron aparecer por allá. Así que fue una época de mucha preocupación, y de mucha, bueno, y preocupación también por los compañeros de oficina en el Departamento de Geofísica, porque nunca fuimos muy tranquilos, digamos. Entonces siempre sufríamos un poco por ellos también. ¿Y desde Estados Unidos se vio algún tipo de movimiento relacionado con esto que estaba pasando en Chile? ¿En la universidad donde estaba usted? Por supuesto. Exactamente. Buena pregunta, porque allá, esa fue una cosa muy gratificante dentro de todo el trama. Yo estudié en la Universidad de Wisconsin, en Madison, y esa fue una universidad bastante liberal, bastante buena onda, digamos. Y ahí se formó inmediatamente un grupo de apoyo, y me acuerdo que teníamos reuniones, digamos, bien frecuentes, que nos veíamos ahí y comentábamos lo que estaba pasando. Por supuesto que también había algunos que eran del otro lado, que estaban estudiando ahí, y nunca sufrían si eran de verdad esos estudios, o los habían mandado para vigilar, ¿no? Claro. Pero bueno, fue una... Contábamos siempre con el apoyo de mucha gente en la universidad, claro. Otra cosa que pasó es que pasé yo de un... Yo ya en comisión de estudio allá, entonces tenía un sueldo que se convertía en dólares, que me lo mandaban, al valor, en ese tiempo, al valor especial para becario, digamos. Y después del 11, eso pasó al dólar libre, y por lo tanto mi sueldo se redujo en, no sé, por un 80%, una cosa así. ¿Y esto fue relacionado también a la crisis económica que hubo? ¿El del 82? ¿O fue en otro periodo? No, no, no. Bueno, yo te estoy hablando de cuando yo estaba en Estados Unidos, los primeros años de la dictadura. Yo estuve entre el 73 y el 77 allá. Ya. Entonces, eso que te contaba se aplica a ese periodo. Ya, al inicio. Claro, claro. Ya. Bueno, una de las otras preguntas es, luego, ¿cómo fue vivir los primeros años de dictadura desde el extranjero? ¿Cuáles fueron los cambios? Bueno, eso es más o menos lo que te contaba. Preocupación permanente por la familia que quedó aquí en Chile, qué sé yo, mis padres, mis hermanos, y también por los colegas en la facultad. Porque allá hubo mucha conmoción. Afortunadamente, en la facultad no sufrimos tanto como en otras partes, porque la facultad, de algún modo, fue, entre comillas, protegida. Hubo personas que se la jugaron mucho por eso. Me acuerdo los decanos Juan Karzulovich. El mismo Enrique de Tiñí, ¿no es cierto? Que, de alguna manera, participó en la Casa Central. Yo creo que esos fueron unos pilares de defensa que tuvimos siempre, que abogaban por nosotros. Así que, fue un periodo muy angustioso, pero bueno, había que trabajar muy duro también para volver rápido. Yo logré terminar en tres años, que era el mínimo de esta día que se exigía, y logré sacar mi doctorado. Y bueno, fue intenso estudio y una preocupación de fondo, ¿no? Con todas estas cosas que les cuento. Claro. De manera paralela, estando allá. ¿Y la vuelta cómo fue? Bueno, la vuelta fue también bien movida. Yo participé de inmediato en la, armamos la asociación de académicos, yo era parte de la directiva, y ahí teníamos reuniones muchas veces a escondidas, digamos, nos cambiábamos de sala y nos juntábamos periódicamente. En esa pasión también lo que hacíamos era básicamente, bueno, apoyar al decano, porque el decano también lo pasaba muy mal, participábamos en las vigilias con los estudiantes, para estar con ellos, para intercambiar con ellos opiniones, conveniencia o no de ciertas estrategias, de ciertas cosas que se pudieran hacer. Fuimos muchas veces a sacar de la comisaría a los estudiantes que tomaban presos ahí frente a la escuela. Es decir, fue también un periodo, bueno, y para qué hablar de las bombas lacrimógenas, de todo eso, porque estábamos ahí mismo. Entonces, fue también un periodo en que yo diría que la actividad académica se resintió mucho. Pero dentro de todo, digamos, fue interesante, porque el contacto con los estudiantes sobre todo fue muy bueno, muy importante. Y nosotros sentíamos que teníamos que estar con los estudiantes un poco para tranquilizarlos, y también para apoyarlos. Hacíamos un poco como de papás ahí. Así que eso fue muy enriquecedor. Claro, entonces estaba esta distinta dinámica entre quién era estudiante y quién era docente, entonces. Exacto, exacto. Pero tratábamos de participar con ellos. Claro. Porque estábamos seguros que nunca iba a aparecer algún tipo que se iba a arrancar con los tarros, a hacer algo que al final iba a repercutir de muy mala manera en el resto. Y entonces, estando ahí nosotros, la cosa automáticamente era un poco más calmada. Eran protestas enérgicas, pero más organizadas, más calmadas, yo diría. Claro, con ustedes más como autoridades presentes y siendo más adultos de la situación. Exacto. Por el puro acto de presencia. Pero como digo, también había vigilias nocturnas, nos quedamos toda la noche ahí muchas veces con ellos. y también ahí aprendimos harto. Me imagino. Y desde el ámbito de la geofísica o quizás de las ciencias, ¿usted vivió algún tipo de cambio en esta época? ¿Quizás algún aumento o disminución en las tecnologías de la época o algo del estilo? Bueno, no recuerdo esa parte, pero nosotros, nuestro trabajo en ese tiempo también fue de mucho terreno. nosotros siempre nos hemos caracterizado dentro del grupo de meteorológicos. en el Departamento de la Geofísica, por mucha medición, mucho terreno. Y aquí, importar cosas, por ejemplo, era prohibitivo, es decir, no, por el nivel de impuestos que había, y lo caro que salía a usar un dólar para esas cosas. Entonces, bueno, fueron problemas de ese tipo, pero no recuerdo otras cosas especiales en cuanto a tecnología, ¿no? y a necesidad de recursos para poder trabajar. Así que, digamos, yo diría que el problema político dominaba, dominaba completamente el escenario y, y, tal vez la actividad se resintió en ese sentido, como lo decía hace un momento, fue, la productividad no fue muy alta para nosotros en ese momento. No sé, profesor, algo quizás que quiera agregar, quizás mencionar algo cortito acerca de la vuelta a la democracia, o de ese periodo. Claro, bueno, ahí yo diría que todos vivimos como un sueño, ¿ah? Un sueño de lograr el, lograr terminar con la, con la dictadura, ¿no? Toda la campaña que hubo por el plebiscito. Yo diría que, a ver, después de eso, una vez que lo logramos, yo diría que ya ese sueño como que puso los pies en la tierra y la realidad no fue tan bonita como la esperábamos, como la sentíamos. Y, bueno, yo creo que hasta el día de hoy eso se arrastra de alguna manera. Siempre se suponía que la transición iba a ser una transición, pero no no tan larga. Bueno, agradecerle a usted, profesor, por darnos este tiempo, esta conversación que fue muy grata. No sé, Luis. Sí, muchas gracias por todo. Muy interesante las historias y su perspectiva. Gracias. Gracias. Gracias.